Hablan de Murmur Murmuran de mí, dicen que empaño tus días Que soy quien te hace sufrir, que te ha arruinado la vida Hablan, murmuran de mí, dicen que debo dejarte Porque es inútil seguir, si nunca podré cambiarte Deja que hablen de los dos Siguiendo esa corriente No necesita este amor No necesita la aprobación de la gente Tú y yo, solo culpables de este amor Los demás, simples testigos de ocasión Ellos no saben lo que expresan en silencio Nuestras miradas fiel con piel Y nuestros besos Y no comprenden como yo Te quiero ¿Dónde estás? Hablan, murmuran de mí Que somos almas distintas Tú eres la tierra, yo el mar La tierra, mi mar Y un tierno sol que ilumina Deja que hablen de los dos Siguiendo esa corriente No hagas caso de la gente No necesita este amor No necesita la aprobación de la gente Tú y yo, solo culpables de este amor Los demás, simples testigos de ocasión Ellos no saben lo que expresan en silencio Nuestras miradas fiel con piel Y nuestros besos Y no comprenden como yo Te quiero Te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!